Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Espero que les guste este video. Es mi primer receta en el canal. Es algo súper fácil, nada difícil y es, como vieron en el título, es un guacamole para ver el mundial o una botana para ver el mundial. A mí me encanta esta receta siempre que hay una fiesta o me toca llevar algo o algún convivio, siempre hago ese guacamole y siempre me lo piden. Y espero que les guste. Yo les voy a dejar unos clips con el proceso, cómo hacer todo. Y bueno, este video es en colaboración con dos amigas que tengo en YouTube, que son mis amigas que las quiero mucho. Es con Jocelyn del canal Jovedi10 y con Carlita del canal Carlita Beauty, que en cada video que existe en mi canal está su nombre de ella y ustedes lo saben. Yo les voy a dejar el link aquí abajo en la caja de información para que ustedes vayan y chequen los videos de ella, para que se suscriban y para que les den un apoyo de mi parte y para que las que vinieron de parte de Carlita y de parte de Jose me den mi apoyo a mí también. Y bueno, entonces las dejo con la receta y espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Bye! Bueno chicas, vamos a comenzar con la receta y para el guacamole, para chips, vamos a ocupar, claro, unos chips, vamos a ocupar cebolla o cebollín, no sé cómo le llaman, yo le llamo cebolla verde, vamos a ocupar cilantro, un cuartito de cebolla blanca, alrededor de dos limones o tres limones, dependiendo cómo te guste, jalapeño, dependiendo también qué tan picante te gusta, tres tomates, yo voy a usar dos aguacates y medio, queso, a mí me gusta usar este que es como que le llaman mezcla mexicana, como unos 150 gramos de frijol negro sin el caldo y 200 gramos de elote también sin el caldo. Vamos a ocupar un recipiente para mezclar y una tabla y un cuchillo también. Bueno, entonces ahorita regreso con los ingredientes ya picados. Hola chicas, vamos a comenzar picando nuestro jitomate en cuadritos pequeños. Vamos a empezar a poner nuestros ingredientes ya picados en recipientes separados. Y bueno, aquí estoy picando la cebolla. La cebolla la verdad es que no la piqué tan chiquita porque no quería batallar, porque no quería que me hiciera llorar. Entonces, ahora voy a picar lo que son los jalapeños y la toma donde piqué el cilantro se me perdió, pero no olviden picar su cilantro también. Y bueno, este, cuidado con el chile también porque si está muy enchiloso, pues obviamente se nos enchilen las manos. Y ahora estoy picando la cebollita verde. La cebolla verde no la ocupe toda, solamente usé alrededor de la mitad del manojo que les mostré al principio. Y ahora lo que voy a hacer es partir mis aguacates, echarlos en el recipiente. Yo los partí en cuatro pedazos porque ahorita los voy a triturar. Entonces, echamos nuestros aguacates. Y en un momento vamos a poner un poco de sal. Yo estoy usando sal de mar. Me gusta un poquito más para estas cosas. Y vamos a empezar a triturar. No queremos triturar mucho porque queremos que nuestro aguacate quede con unos pedacitos grandes y otros más pequeños. Ahí lo pueden ver. Ahora sí agreguemos todos nuestros ingredientes. Y comencemos a mezclar con una cuchara. Y aquí pueden escuchar a mi gorda. Que ya es la quinta vez que grabo este voiceover y no me deja. Bueno, aquí vamos a agregar nuestros limones. Vamos a volver a mezclar. Ahora sí, ya que está todo mezclado y todo listo, vamos a agregar una capa de queso en la parte de arriba. Vamos a decorar con tostitos y ahora sí pueden disfrutar.